Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos una mañana más al programa que de lunes a viernes les lleva el trabajo a casa. Y los martes, ya iba a decir yo miércoles, los martes, bien saben los que nos siguen que dedicamos un tiempo especial a aquellos que buscan la mejor orientación laboral y académica. También a los ciudadanos extranjeros que quieren resolver sus dudas sobre temas de inmigración. Y a los que están planeando opositar, buenos consejos para elegir oposición correcta. Titulares del día y comenzamos. También si es compatible con nuestra situación personal, porque si tenemos responsabilidades que resten tiempo al estudio, como que no es una buena idea presentarse a una oposición que sea muy exigente, porque no habrá quien la saque. Bueno, pues muchísima suerte a los futuros opositores y también a los que están buscando empleo en la empresa privada, porque ya están aquí sus ofertas. Vamos con las primeras. 9 y 35 minutos de la mañana, hora de recibir a los responsables de la comunidad laboral universiatrabajando.com y resolver algunas de las dudas académicas y laborales que ustedes nos van mandando a través de nuestra página web. Hoy está con nosotros Paula Muñoz, que es coordinadora de proyectos de empleo. ¿Tiene una de las primeras consultas? Pues vamos a pensar que solamente es un puesto en un aeropuerto, pero lo cierto es que ocupan varios en España. Ahí aparecen tanto las convocatorias que salen, los requisitos, como, bueno, diferentes de que poco a poco podrá... Bueno, pues siguiente consulta. Y le invitamos a que contacte con la embajada, por ejemplo, o el consulado de Chile en España, para que le puedan informar de todos los trámites que podría hacer para irse a trabajar allí, porque estamos seguros de que es una muy buena consulta, toda la información en come.org tiene un montón de servicios, un servicio que ofrece el servicio de empleo, valga la redundancia, tanto para personas que estén buscando empleo, como es su caso, como para empresas que quieran emplear, que busquen profesionales como él. ¿Era y última consulta? Para saber por dónde va a poder ir, sobre todo en temas administrativos o económicos. Pues muchísimas gracias, Paula, y ustedes ya lo saben. Si quieren que los especialistas de UniversiaTrabajando.com les asesoren, no tienen más que entrar. Seguimos con más empleo. Nuestros buscavidas de hoy no se conocían, pero compartían una historia que la verdad es que es bastante común. Los dos estaban en paro y los dos estaban asustados por no volver a poder trabajar en lo suyo. Hoy les unen a Fundación y un programa de fomento del empleo juvenil que premia económicamente a las empresas que contratan a profesionales de menos de 30 años. Hoy vamos a ver cómo funciona, cómo entrar a formar parte de él y cómo les va a quienes han participado. Tiempo para Joaquín Aguilar, que es asesor de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y nuestro experto en todos los asuntos laborales que atañen a los trabajadores extranjeros. Muy buenos días, Joaquín. Buenos días. Y buenos días también a Marieta, que está al teléfono y que es bolivian. Marieta, tengo que decirle que se le oye fatal, así que por resumir un poco, tiene que renovar la segunda tarjeta temporal de residencia y trabajo y ahora mismo usted está en paro y no está cobrando prestación. Es eso, ¿verdad? Sí, no estoy cobrando nada de prestación. Vale, pues vamos a ver qué nos dice. Vamos a ver, la máxima que nos podríamos acoger es o seis meses por ahí. Vamos a ver, claro, el hecho de haberse dado de baja de forma voluntaria en este trabajo, si ahora no cotizará nada, ahora todos sus esfuerzos en encontrar un nuevo empleo y ya está. Y no va a tener ni el más mínimo problema. Bueno, pues el mismo consejo para las dos primeras personas que consultaban. Vamos con la tercera, se llama Ricardo y es un ciudadano venezolano. Nos cuenta que se va a divorciar y que tiene que cambiar la tarjeta de régimen comunitario dependiente de cinco años por la autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena. Ahora mismo está en paro y nos pregunta si le van a pedir un contrato de trabajo y cómo puede saber a qué oficina de extranjería debe dirigirse. Es que depende el tiempo que haya estado casado con esa persona. No nos lo cuenta. Si es más de tres años, va a seguir con esa, porque si no, probablemente no nos estaría preguntando. Es obligatorio, tiene que... Bueno, pues Joaquín, no tenemos tiempo para más explicaciones, pero nos ha quedado clarísimo. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo... Pues nada, sin tenerlo mucho nos tenemos que, ya saben, el 900, 400, 700, tienen todos los contenidos del programa, incluido las ofertas de trabajo. Y www.rtv.es barra que hay trabajos en nuestra página web y ahí también está todo. ¿Y dónde estamos también las 24 horas? Pues en Facebook, en Twitter y esperando poder ayudarles mañana. Bueno, porque mañana, como siempre, aquí habrá trabajo. Se lo garantizamos. Adiós. 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 Adiós.